¿Qué es el premio de Global Shaper Rosario? Para empoderar otras instituciones, también en Fundación El Desafío, que ya hace varios años que venimos trabajando, acompañando organizaciones, haciendo desde distintos lugares, trabajando para crear ciudades más felices y hoy también desde educación, en una incubadora de proyectos de innovación educativa desde el Ministerio, pensando en distintos proyectos para que las escuelas puedan desarrollar una mejor educación y mejor, innovadora y distinta. Y en ese marco creo que lo clave y lo importante siempre es poder pensar y poder creer en cómo construir sueños colectivos, porque la realidad de estas transformaciones sociales nos exigen pensar colectivamente, soñar colectivamente, pues eso es lo que nos da el sustento para poder sostenernos, para que si hay una noche donde tenemos que pasar de largo y no dormir, que al menos podamos soñar despiertos. Así que creo que es eso y creo que este premio permite contar algunas historias, algunas historias de trabajo y con otros nueve jóvenes, con proyectos, historias súper interesantes y valiosas. Particularmente vos, ¿qué encontraste en el voluntariado? Mira, el voluntariado empecé, tengo 27 años, empecé de los 17 y creo que era encontrar personas que pensaban y que soñaban y donde compartíamos muchísimo, entonces la construcción que se fue dando en esos equipos, creo que fue, no solo fue poder impactar, poder generar otra gente, sino conocer otras ideas y generar grupos humanos, que para mí al final del día los grupos y los equipos humanos es una de las partes centrales de lo que uno hace. Creo que mi sugerencia siempre es ser curiosos, digamos, todos venimos de distintos espacios y poder aprender y buscar espacios distintos desde la ONG que más te interese, desde el espacio que más te interese, sea espacio político, apolítico, social, del tipo que sea creo que es eso, es buscar curiosear, corrernos de lo común, a veces pensar ideas distintas y buscar esa diversidad nosotros mismos y también en donde querramos elegir. Así de siempre mi sugerencia es eso, probar, no perdemos nada probando y podemos sumar muchísimo.